Muy bien, vamos a ver ahora los teoremas de Theven y Norton, la resolución de circuitos con estos teoremas. La pregunta era encontrar el voltaje entre las terminales AB, mejor conocido como el voltaje de circuito abierto de open circuit. Tenemos ahí una fuente de corriente, capacitor, resistencia, inductor. Y bueno, pues este voltaje de circuito abierto es relativamente sencillo. Ahora tengo que encontrar el voltaje que está entre estos dos nodos, el nodo de aquí arriba y el nodo de aquí abajo. Para eso hago la suma de estas dos impedancias. Ah, pero sí, esas dos impedancias que están en serie. Bien, calculo el paralelo con menos J5, ¿ok? Eso va a ser la impedancia equivalente. Vamos a ponerlo ahorita Z equivalente. Y eso a su vez lo voy a multiplicar por 3 ángulo de 30. Y eso me va a dar el voltaje AB o el voltaje OC. Pues hago esa operación. Y me va a dar primero la Z equivalente como paso previo. En rectangular me da 5 medios menos J5. Cuando multiplico S de 5 medios menos J5 por 3 ángulo de 30, me da 16.8 ángulo de menos 33.4 grados. Esa es la primera parte del teorema de Thevenin. Encontré el voltaje de circuito abierto. Luego hay que encontrar la Z de Thevenin. Y eso se logra dándole cuello, matando a las fuentes. Les recuerdo que una fuente de corriente se mata como un open circuit. Se abre. En este caso lo que haríamos sería borrarla, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, lo que las terminales ven, no es otra cosa más que resistencia en serie con el inductor y en paralelo con el capacitor. Voy a borrar, ¿eh? Voy a deshacer más bien. Es decir, eso que enfrentan ahí, esta Z equivalente, resulta ser la Z de Thevenin. Entonces ya la tengo. Y ya está, el equivalente de Thevenin ya estuvo. ¿Cómo saco el equivalente de Norton? Para eso, voy a cambiar un poco de color para que se note, cierro el circuito en las terminales. Ay, bueno, lo puse en el tiempo, ¿verdad? Y esta corriente que está ahí se llama la corriente de corto, de short circuit. Y es la que tengo que encontrar. Como ya hice el de Thevenin, pues el de Norton es muy sencillo. Les recuerdo que la equivalencia es que el voltaje de circuito abierto es corriente de corto circuito por la Z de Thevenin. ¿Sale? Entonces, pues ya, es un build despeje. Y ese C es mi VOC por ZTH, pues que ya tengo, 16.8 menos 33.4 entre mis 5 medios menos J5. Y eso me da 2.6 más J1.5 amperes. Esto está en volts. Y esto obviamente se mide en... Vamos a ver, ¿verdad? Ya está. Tengo voltaje circuito abierto, impedancia de Thevenin y corriente de corto circuito. Ya tengo mi circuito de Thevenin y no. Se dan cuenta, pues es la misma cosa de siempre, ¿verdad? Y bueno, ahorita hacemos otro circuito.